LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoá. En nuestro país, la República Dominicana, casi siempre se juega a la mala memoria. Nuestros gobernantes, nuestros políticos, el sector macroeconómico que en cierto modo es el que realmente gobierna, gobierno tras gobierno, quienes mandan son aquellos que ponen las grandes cantidades de dinero, pero que manejan las facilidades que pueden incluso en dados momentos, bajo ciertas circunstancias, sentar al gobierno con solamente retener los pagos de impuestos. No estoy diciendo que estas sean prácticas adecuadas, que sean apegadas a la ley, pero son prácticas comunes. Meter miedo a los gobiernos, te saco de debajo de los pies la alfombra, si no me complaces en X o R, petición, necesidad o solamente antojo que tengamos como sector macroeconómico. Y eso ocurre en casi todos los países del mundo, aunque en escalas diferentes. Podría ser un secreto para alguien que históricamente los mismos grupos económicos, las mismas familias mega millonarias son las que han permitido que se erijan gobiernos dictatoriales, que los han apoyado, que los han mantenido, que han hecho juego a las peores cosas que se hayan hecho en contra de nuestro país como nación. Siempre son los mismos clanes, aquellos que tienen grandes emporios, y nosotros no tenemos nada en contra de aquel que tiene mucho dinero, pero dinero que haya sido conseguido con negocios ilícitos. Todos quisiéramos tener cantidades grandes de dinero. Aquel que diga, no, yo me conformo con cualquier cosa, prácticamente está mintiendo. La comodidad es buena, la abundancia es buena, pero tener la conciencia limpia es mucho mejor, por encima de todo aquello que hemos venido comentando en este día en nuestra opinión. En los recientes años, en las recientes décadas, los mismos grupos económicos, sonando los mismos apellidos, han hecho causa común con los peores ejes de la corrupción. ¿Con quiénes negocian los gobiernos? Con suplidores del sector privado. ¿Quiénes son aquellos que representan el sector privado? Casi siempre los mismos actores. Con los gobiernos de Joaquín Balaguer en su momento, con Hipólito Mejía, con Leónel Fernández, con Dandino Medina y actualmente con Luis Abinader, que no son personas independientes o individuales que nos han gobernado, son clanes políticos, personas puestas ahí, a la medida de aquellos que manejan los grandes capitales de la nación. Por ello, por ejemplo, tiene ahora Luis Abinader ese balde de agua fría en su gobierno que se llama Lisandro Macarrulla, sobre lo cual no voy a abundar hoy, pero sirve prácticamente como un visible ejemplo de aquello que estoy diciendo. ¿Con cuáles empresas negociaba Leónel Fernández? ¿Con cuáles empresas negociaba Hipólito Mejía, Dandino Medina y ahora Luis Abinader? Con las mismas macroempresas de los mismos que actualmente siguen haciendo daño, lucrándose más y más, exprimiendo a todo el pueblo dominicano. Bueno, si acaso cree el señor presidente que le vamos a perdonar, que le vamos a tragar o a dejar pasar esto de crear disfrazado con otro nombre, un fideicomiso para manejar Punta Catalina, que vaya apuntando hacia otro lado. Si cree que con esto nos va a dormir para que el pueblo no siga exigiendo que Danilo Medina y su clan de mafiosos vayan a la cárcel, al presidente que vaya apuntando a otro lado. Si creen que vamos a olvidar, a permitir, a dejar que pase una modificación al artículo 209 de nuestra Constitución, que ahora intentan modificar para que no se necesite el 50% de los votos más uno en las elecciones para llegar a ser presidente, sabiendo que ahora, en 2024, los votos no le van a dar al señor presidente Abinader. Si sigue, bueno, gobernando la República Dominicana, en base al mismo o peor esquema de corrupción, impunidad y mafia con que nos venía manejando el clan de la familia Medina Sánchez. Todo esto lo estamos viendo, el pueblo lo está viendo. El pueblo ve día tras día. Viene, por ejemplo, ahí está el caso de los combustibles. Ahí está el caso de la elevación de los pasajes del transporte urbano e interurbano. Estamos viendo cómo sube la tarifa eléctrica. Todo aquello que Luis Abinader le prometió a la República Dominicana está siendo igualito que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, prometiendo algo y realizando algo completamente distinto que acaba beneficiando a los clanes de macroempresarios de los cuales el mismo presidente forma parte. Intentar ahora modificar la ley de contrataciones, incluso en estados de excepción, en estados de emergencia, para beneficiar al sector privado, es otra cosa que el pueblo está viendo. Creen que están haciendo todo a escondidas. Creen que pueden hacer lo mismo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, que estuvieron siempre convencidos de que podrían salir impunes. Sin embargo, miren cómo están hasta los hermanos del expresidente en la cárcel y Danilo Medina prácticamente esperando solamente su momento y la situación que habrá necesaria, obligatoriamente, que conducirlo a la cárcel. Si estas cosas no ocurren, si a República Dominicana se le vendió un sueño, si a República Dominicana se le mintió y fueron utilizados en medio de una pandemia para llegar a un cambio, y este cambio resulta que viene siendo parte de lo mismo, lamentablemente, República Dominicana podría verse incluso ante protestas cívicas como jamás se hayan visto en nuestro país, en nuestra historia como nación. Señor presidente Luis Aminader, los días van pasando y cada vez su gobierno se parece más al gobierno de Salvador Jorge Blanco que terminó en la cárcel y cada día su gobierno se parece más a los gobiernos de Danilo Medina. Y la parte más peligrosa para su permanencia en el poder es que el pueblo se está dando cuenta. Por hoy lo dejamos ahí porque el pueblo ahora comienza a meditar en realmente cuáles son, cuáles fueron y cuáles siguen siendo las verdaderas intenciones del actual gobierno para con el pueblo dominicano cuya economía día tras día está llevando a un abismo más profundo que al cual nos traía el Partido de la Liberación Dominicana. A ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestros tres canales en YouTube. Los mismos son Luna TV Canal 53, Luna TV En Vivo y Luna TV RD. Por favor, no dejes de suscribirse a ellos y marcar las campanitas para de ese modo poder recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. Les invito también a buscar nuestra página web. La misma emite toda nuestra programación en HD durante las 24 horas en tiempo cuasi real a través de la dirección www.lunatv.do. Como siempre desde aquí, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.